... Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre Mark y toda su familia fueron absorbidos por un módulo espacial. Me ha quitado mi Coca-Cola, mamá. Yo no la tengo, no la he cogido. ¡Lo sabía! Mi hermano Eric y yo llegábamos a nuestra nueva casa cuando el módulo explotó. ¿Qué sucede? ¡Cuidado, cuidado! ¡Larry, no se acerque! Con todo el jaleo que se armó, Mark se perdió y buscando a su familia, se encontró con la nuestra. Al principio era un tanto extraño. No podíamos ver a Mark, pero sabíamos que estaba allí. Al menos mi hermano Eric estaba convencido. Incluso intentó explicarle a mi madre que la casa había sido invadida por una criatura de Mark. La casa está totalmente destrozada. ¿Qué quieres que te diga? ¡No quiero que me digas nada! Deberías haberme echado una mano. Los mayores solo creen lo que quieren creer. Pues voy a cogerlo. Eric necesitaba una prueba. Y la prueba era Mark. ¡A por él! ¡Ya lo tenemos! Era increíble, pero también real. ¿Intentas decirme que eso ha vuelto y ha limpiado toda la casa? ¿Haríamos nosotros algo así? Buena pregunta. Mi hermano y Mark se hicieron muy buenos amigos. Pero el hecho de que Mark fuera tan diferente alteraba a todo el mundo. Está aquí. Seguro que lo están buscando. Quizás por eso esté tan asustado. Puede que fuera porque a Eric le gustan las aventuras. ¡Eric! ¿Se puede saber qué haces? ¡Cogerle! ¿Qué llevas ahí? O puede que los dos necesitaran un amigo. Mark y yo, la película más emocionante de la Tierra con seres de otro planeta.